Bueno, hoy vamos a hacer pestiños Aquí le he echado media cuchara de de matalubas o anís como vosotros queráis llamarle aquí le decimos matalubas Ahora le voy a rallar limón Limón, limón medio limón medio limón Vamos a rallar limón Ay, que no quiero molestar a nadie Ay, ¿ves? Uy, esto rolla menos Uy, le doy por un lado y se pone al revés ¿Esto no es rallar? ¿Por la izquierda no voy a rallar? No Es que no rallan Voy a coger el grande Verás tú, esto es lo que no raya Este es lo que no te dije Vamos Este es lo que te comí hasta la cáscara Voy a coger un poquito Un plato Voy a rallarlo aquí Que esté muy exagerado A ver ¿Ves? Uy Lo mismo, ¿ves? Lo que yo digo Una milla más y se come el limón Como suena, ¿verdad? Esto es esto raya Lo demás son tonterías Ya como raya Bueno, pues ya nomás Con esto ya hay Mirá Mirá No, que mía Escucha, escucha Lo mismo que rallar uno, ¿no? Que rallar otro Uy, se me han quedado todas las manos Bueno Es que no me gusta el rallado Que ponga Ahí Un jugadico A su sitio Bueno Pues mirá ¿Veis? Igual que el otro rallado Ay, rallado de vino Ahora Medio vaso de vino Vino, vino, vino Vino, vino Medio vaso de vino Es que esto es muy grande Es que esto es muy grande ¿Eh? Ay Ay Medio vasito un poquito menos ¿Eh? Ay Pues ya está Y ya está Pues ya está ¿No? Ahora Vamos a ver Los dos Tiene la ralladora de limón Y una milla de canela ¿Eh? Y una milla de canela Ahora vamos Aquí A moverlo tú ¿Eh? Hasta que quede Es una pasta ¿De acuerdo? Vamos a ver Voy a freír Y ahora voy a calentar Un poquito de aceite ¿De acuerdo? Que lo tenía que haber hecho yo Antes Pero se me había olvidado Pues lo he hecho ahora Y adelante Medio vasito De aceite Que voy a calentar también Me voy a calentar yo Ahora mismo Y una cáscara de limón También Bueno Bueno Sin cáscara de limón Le voy a calentar un poquito Sin cáscara de limón Porque ya Le he echado yo Su limón ¿De acuerdo? Medio vasito Así Echa un poquito más Medio vaso de limón ¿Eh? Un poquito templado ¿Eh? No hace falta Que esté frito ¿Eh? Hombre Si está frito Mejor Ahora lo echaré yo Aquí Vamos a echarlo Un poquito a poquito Y lo vamos integrando El aceite También Y lo vamos integrando El aceite ¿Veis? Así Poquito a poquito Va integrando El aceite Está calentillo No templadillo ¿Eh? Tempradillo ¿Eh? 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 integrando la masa bueno vamos a echar aquí harina vamos a echar harina y vamos a amasar un poquito más pero un poquito no mucho y se va incorporando ya todo el vaso ya está y se va integrando todo toda la masa que lo podéis hacer desde el principio en vez de echarle la radiadura de limón pues le cogeisle freír la cascarilla de limón al aceite y mientras que hacéis la masa lo habéis frito lo dejáis fritico que también se puede hacer así bueno pues esto yo creo que ya está ahora vamos a ir haciendo voy a coger el esto le echo un poquito de aceite para que no se pegue ahora vamos a ir haciendo pelotillas pelotillas y ¿no? 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 Tampoco va a salir todo perfecto, eh Esta salió más chica Te voy a añadir un poquito más Ahí A veces me da un coraje, ve Algunas cosas de estos de los vídeos Cuando dicen con un huevo Con un huevo ya se nos sigue Por Dios, vos lo dije con un huevo Con un huevo, por Dios, con un huevo Y luego son el huevo El huevo y setecientas cosas más El huevo y setecientas cosas más El huevo y setecientas cosas más Dice, bueno, pero no era un huevo Bueno, mirá ¿Ves? Se estira el sandalón un poquito, ¿ves? Así Y se ponen así boca abajo ¿Veis? Oye, venita ahí el plato este Y todo Y ya la mitad de las cosas todo Ahí Que por lo menos Hagamos las cosas a gusto, ¿no? Esto no tiene nada Esto, mirá ¿Ves? Se hacen así Aquí Lo pillas aquí Que no se faltan Que salgan perfectos, ¿eh? Estamos Que tampoco que salgan desiguales No pasa nada Es unos poquitos, ¿eh? Para que veáis Esta está de demasiada Pachurra Voy a hacerle otra Blebolita Es que me ha salido Demasiada Pachurra Esta no tiene Que está de demasiada Pachurra Ahí Ahí Un poquito más Ahí Así Así ¿Veis? Ajá Así Despacito Bueno Bueno, yo creo que se ve, ¿no? Se ve bien, ¿no? ¿Verdad? Así Estirás ahí un poquito Este parece Este va a salir de aquí Un poco Yo cuando esté en todo Cuando esté en todo Bueno, pues aquí veis Que he hecho ya la masilla Y lo he liado todo Y ya estoy friéndolo ¿Vale? Ahora nada más que quede oro Que estén se pongan doraditos Y vamos a poner un plato Vamos a poner un plato Vamos a poner aquí, esto, bastante papelito. Aquí estoy haciendo el almíbar con medio kilo de azúcar y un... ¡Oh, cómo huele! ¡Mmm! ¡Qué rico! Aquí estoy haciendo las mismas, las mismas con medio kilo de azúcar y medio gocillo de agua, ¿eh? Y huele a matar a la uva. ¡Mmm! ¡Qué rico! ¡Mmm! ¡Qué rico! ¡Qué riquísimo! Como está en agua, se huele. Vamos a ver. Voy a dejar que eso se enfríe. Y esto estoy bien duro ahí. Vamos a ir echándolo aquí. Voy a bajar el fuego un poquito. Voy a bajar un poquito el fuego, que no esté tan quemando. ¿Mmm? Que no esté tan quemando. Ajá. ¡Ay! Qué bonito. Yo voy a enseñaroslo, pero... Mirad que no. Voy a bajar un poco el fuego un poco el fuego. Y voy a hacer un poco el fuego. ¡Gracias! Soñando con un poco el fuego de azúcar y suscrito. Y ya está ahí ahí, ¡ Влад! Esto es lo que pasó! Es que no estoy bien de este fuego. ¡Gracias! Mira, no lo que es tan... ¡Fu! ¡Y ya está! ¡Mira que rico! ¿Veis? ¡Como huele! Un fuego flojico ¡Qué paciente! ¡Mira! ¡Mira que bueno! ¡Mmm! 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 Voy a abrirlo un poquito más Pues se han encogido ¡Mmm! ¡Así! ¡Así! ¡Mmm! 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 la panta, ya mismo bueno, cuando estéis, bueno aquí veis que estoy azucarando, ¿vale? mirad mirad que pestiño es más rico mirad mirad que rico la mitad lo voy a hacer aquí, pero lo que he hecho que rico mira 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 que bueno el pan el pan es buenísimo y aquí tengo esto es de azucar glass y azucar normal y he hecho unas nivas pero esto tiene que estar muy bien cocido ¿sabes? para que luego haga la cortecilla esta blanca que ya se te rica esto es que lo vamos a dejar enfriar hasta que esté tempranillo entonces cuando pasamos los pestiños los otros pestiños ¿vale? ahí ahí pasé mano santa un poco así otro poquito de la otra manera que rico ¿verdad? y esto lo vamos a dejar esto poquito así voy a coger otro más y esto así lo vamos a dejar que está ahí en fría y lo vamos a poner ahí y luego cuando esté en frío os lo enseño ¿de acuerdo? mira que rico mira este pestiño más rico ahora por si no no es tanto bueno por si no no es tanto por si no no es tanto y para cuando queráis vosotros que rico mira que rico ven ven como se ha hecho que la podéis creer también la cáscara antes de de echarla a la masa ¿eh? la podéis creer ¿eh? mira a ver se está haciendo el caramelo ¿veis? ahora yo lo paso por aquí ¿veis? mirad ¿lo ve? y le ¿lo veis? y le junto mmm que bueno me encanta el sabor a matar algo mmm están deliciosos bueno voy a dejar esto que dure un poquito y ahora lo enseño bueno aquí tenéis mirad los de la almiba ¿veis? que almiba más rico mmm lo que os he dicho un poquito de azúcar y azúcar normal mmm y le hacéis este almiba tan rico a los pestiños mirad que rico mira que pinta este es que ya le he pegado yo un bocado mmm este le he pegado yo un bocado y esta mmm de muerte mirad 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 de muerte está que rico he hecho muy poquito mmm esto es la entrada ya de lo que va a empezar a hacerse los pestiños y los roscos que hago y todas esas cosillas las natillas y todas esas cosillas así que hasta otra vez que habéis visto como se hace mmm que ya os he dicho que yo le hecha el aceite prácticamente crudo pero lo podéis hacer fritico ¿eh? lo podéis freír le podéis freír en vez de echarle la ralladura de limón le coges la cascarilla y la freís ¿de acuerdo? es igual sirve lo mismo ya lo habéis visto no tiene mucho medio vasito de vino medio vasito de aceite medio kilillo de harina una cucharadilla de de maldalova ajonjoli también le podéis echar y un poquito de canela pero un muy poquito apenas canela y mirad mirad que rojo que pestiño a ver si los puedo mirad mirad que pestiño ¿eh? no me digáis a mí que no están vamos riquísimos bueno hasta otra no me digáis a mí no me digáis a mí